Mi mamá está feliz y se siente segura porque le regalé un sistema de ISO Solar, las placas más potentes, microinversores y batería Tesla. Siéntete seguro tú también, desde 139 mensuales. Haz el switch a Energía Segura con ISO Solar. Y llegaron los saludos de Gran Tatín. Dímelo, Tatín, estamos con los nenes aquí. Estamos ready con los nenes. Primero que nada, le doy las gracias a Miriam de Humacao, que me regaló el bizcocho de queso. Claro, Miriam. Y a los jefes, Tamara y Adolfo, por el bizcochito también que ellos... Tacho, ayer se le va el cumpleaños de Tatín, muchachos. Bien chulo, bien chulo. Tatín, 30 segundos ya. Ya es el día de Caguas que cumplió 17 años del abuelo Franco Cecilia Jorge Giuliani de Yabuzcoa, Ángel Pagan Iraiza Hernández, Aida M. Santiago, Marisol Castón, Anari. Mira, no pelean, muchachos. Ana Cari de Irán, Ramos, súbelo, súbelo, súbelo. Ramón Cepeda del Hospital Oncológico y a su mamacita de Caimito. Luis Dávila, graduando. Johnny Angelí, Roja Leilani, Echevarría. Cambia, papá. Digo, cambia... Hay que cambie el chico. Mira, Tatín, yo voy a una pausa. Escuche bien. Viene por ahí, ya estamos con los duelos del Open Talent Show por el carro cero millas. Tiene que ver esto. Ya los ganadores que estuvieron durante toda esta semana compitiendo, empiezan ya a eliminarse y un solo ganador se lleva el carro pendiente. Lo veo ya mismo, Puerto Rico gana. Te veo ahora, quédate ahí. Ey, vamos, vamos. No pelean, vamos. Ey, vamos. Ey.